Hola a todos sean bienvenidos a mi canal modo deporte y comenzamos rápidamente con toda la información por la jornada 9 de la liga santander el barcelona se enfrenta al betis duelo imperdible y que tendrá a Claudio Bravo jugando contra varios de sus ex compañeros en su estadía en Cataluña donde fue figura en su primera temporada y fue campeón tanto de la liga como de la Champions League aunque en este último campeonato no vio minutos Lionel Messi, Gerard Piqué, Jordi Alba y hasta su ex competencia Ter Stegen se reencontrarán con el portero chileno en el Camp Nou en un choque que es vital para los péticos en sus intenciones de hacer una gran temporada de la mano del ingeniero este partido está programado para este sábado 7 de noviembre a las 5 y 15 de la tarde hora española por otro lado la UEFA confirmó este jueves que ha pedido al presidente de la FIFA cambiar la polémica ley que sanciona las manos para detener la creciente frustración ante la gran cantidad de penales que se están pitando por este tipo de infracción en otras noticias Scaloni anunció la lista de convocados de la selección de Argentina Ángel Di María, el volante del Paris Saint Germain es la gran sorpresa de la lista del exterior para los partidos ante Perú y Paraguay por la segunda fecha doble de las eliminatorias Qatar 2022 Di María volverá luego de un año a una convocatoria de la biceleste ojo que el fideo no era llamado a la selección de su país desde la Copa América 2019 por la fase 2 de la Liga 1, Alianza Lima se enfrentará al deportivo Yacuabamba los blanquiazules llegan a este encuentro tras cortar una mala racha de resultados y golear 4 a 0 a Melgar por otro lado el conjunto minero chocará con Alianza tras derrotar por la mínima diferencia a Ayacucho FC en la jornada anterior este partido está programado para este viernes 6 de noviembre a las 3 y media de la tarde hora peruana en el estadio Iván Elías Moreno bueno si te ha gustado este vídeo apóyame con un pulgar arriba comenta y suscríbete para más información yo me despido hasta un próximo vídeo de este canal modo deporte y adiós